La vida y el triste final de Sharon Stone Sirena de la pantalla, diva obstinada y una de las pocas actrices en Hollywood que puede presumir de ser una musa de Paul Verhoeven, miembro de Mensa, Sharon Stone no es más que una leyenda por derecho propio. A partir de su notoria aversión a usar ropa interior durante un interrogatorio policial en Instinto Básico, Stone se convirtió en una de las actrices más populares de los años 90, ganándose admiración e infamia por sus personajes dentro y fuera de la pantalla. Casi tan famosa como la glamurosa imagen de Stone son sus raíces de clase trabajadora, Sharon Von Stone nació en la ciudad de Medville, en el noroeste de Pensilvania, en Estados Unidos. El 10 de marzo de 1958, Stone creció como una ratón de biblioteca en una familia numerosa. Considerada muy inteligente, además de ser una reina de los concursos de belleza local, ganó una beca para la Universidad de Dinboro, de Pensilvania, cuando tenía 15 años. Stone se convirtió en una modelo de éxito a finales de los años 70, apareciendo en anuncios impresos y televisivos de Clayrol, Reflon o Diet Coke. En 1980, Stone diversificó con la actuación, haciendo su debut en la pantalla como la chica guapa del tren, en Stardust Memories, de Woody Allen. Finalmente consiguió un descanso en 1990, cuando apareció como la esposa del agente secreto de Keep Boxing de Arnold Schwarzenegger, en Desafío Total, de Verhoeven. Sin embargo, cualquier reconocimiento que obtuvo por ese papel fue más que eclipsado por la notoriedad que ganó por su papel protagonista en su segundo largometraje de Verhoeven. Instinto básico. La película de 1992 le hizo un gran favor al convertirla en una estrella, pero también le hizo un flaco favor al encasillarla aún más en papeles de seductora rubia. En 1995, Stone logró irrumpir en la arena de actriz seria, su actuación en la película de Martin Scorsese, Casino. Elegida como una ex-prostituta, ganó una nominación al Oscar y un globo de oro por su trabajo, así como la opinión generalizada de que era capaz de actuar dramáticamente. A esas alturas, ganaba más atención por su papel fuera de la pantalla, como árbitro de modelos, y por su glamour en la vieja escuela de Hollywood que por su trabajo como actriz en pantalla. Stone prestó su voz a la animada Anne Zeta en 1998. En 1998, la película resultó ser un éxito. No se puede decir lo mismo de la siguiente película, una nueva versión de Gloria de 1999. No solo el público no fue a ver la película, los críticos la atacaron con júbilo y tuperador. Stone, que nunca dejó que una mala crítica la desanimara, pronto se recuperó, recibiendo una recepción más positiva por su actuación en The Muse, y luego interpretando a la sufrida esposa de Jeff Bridges en Simpático. Si sus roles en los años que siguieron no fueron tan destacados, ciertamente eso no quiere decir que fuera menos desafiante. Después de dar un giro hacia la pantalla chica, en el drama de tema lésbico hecho para cable, If These Walls Could Talk Too, Stone se lanzó a la comedia con Picking Up the Pieces de Alfonso Arau, y realizó el papel de una chica mala impredecible en Beautiful Joe, todas ellas en el año 2000. Una serie de continuos altibajos marcaron la trayectoria profesional de Stone en años sucesivos. En 2004 la actriz apareció como Laurel Hedard junto a Halle Berry en Catwoman, que anticipada con entusiasmo, la película Defectos Pesados se inauguró en julio con críticas muy malas y retorno de taquilla devastadores. A pesar de la confesión de Stone de que estaba bajando el tono de sus habituales formas de diva después de sufrir una neurisma cerebral en el año 2001, comenzaron a circular rumores de comportamientos escandalosos en los sets de rodaje. Le fue mucho mejor en todos los frentes cuando hizo el papel como una de las exnovias de Bill Murray en Broken Flowers de 2005. La ganadora de la Palma de Oro de Jim Jarmusch hizo el papel más memorable y entrañable de la película, un papel que mostraba sus habilidades como actriz disciplinada. A principios del año 2006 dio lugar a otro escándalo, ya que Stone apareció en la secuela de Instinto Básico II, Risk Addiction. A pesar de un resultado final respetable, el público y la prensa se burlaron. Sin embargo, poco después surgieron un par de triunfos. Desafiando a los tabloides hambrientos de una racha perdedora en la carrera de Stone, se unió a un elenco ejemplar en la esperada película de Emilio Esteve. En noviembre de 2006 se lanza Bobby, una pieza de conjunto que entrelazaba múltiples historias secundarias en el Hotel Ambasador, justo antes del asesinato de RFK. También apareció en Alphadog en 2007, Denis Casavetis, junto a un elenco de primera que incluía al novato Emil Gierge y Bruce Willis. En un drama de ese mismo año, cuando un hombre cae en el bosque, dirigida por Ryan Eslinger, interpretaba a una ama de casa cleptómana del Medio Oeste. En el elenco también estaban Timothy Hatton, Dylan Baker y Pruitt Taylor Vins. Continuó trabajando de manera constante en proyectos como Streets of Blood, Largo Winch 2 y la película biográfica Love Lace. Conoció al productor de televisión Michael Grinsburg en 1984 en el set de The Vegas Street War. Se casaron el mismo año. En 1986, Grinsburg fue su productor para Alan Quetterman y La ciudad perdida de oro. La pareja se separó tres años después. Su divorcio finalizó en 1990. Stone salió con el comediante Gary Shandling brevemente y apareció en su programa The Larry Sander Show en el episodio The Mr. Sharon Stone Show. Siguieron siendo amigos cercanos hasta la muerte de Shandling en el año 2016. En 1993, Stone conoció a William J. McDonnell en el set de la película Slybird, que él mismo coprodujo. McDonnell dejó a su esposa Naomi Baca por Stone y se comprometió con ella. Se separaron un año después, en 1994. Después de esto, Stone devolvió el anillo de compromiso a través de FedEx. Mientras trabajaba en la película The Quick and the Dead en 1994, Stone conoció a Bob Wagner y se comprometieron. El 14 de febrero de 1998, Stone se casó con Phil Bronstein, editor ejecutivo de San Francisco S. Aminer, y más tarde de San Francisco, Chronicle. Stone sufrió varios abortos espontáneos debido a una enfermedad autoinmune y por lo tanto no pudo tener hijos biológicos. Adoptó un hijo junto a Joseph Bronstein en el año 2000. Bronstein solicitó el divorcio en 2003 citando diferencias irreconciliables. Gracias por escuchar la historia de la vida de Sharon Stone. Estas circunstancias personales son lo más triste en la vida de esta actriz de 64 años. Nos vemos en los próximos vídeos.